Soy grandiosa y divertida. Tiene un estilo muy aloliva, con gafas oscuras y yo tengo el mismo estilo. He estado allí en el escenario contigo. Tomaré tu consejo y me convertiré en la pequeña Jojo Feroz. El de su liga. Cha-cha! Ha! Calani! Cuando te levantas tienes que hacerlo en primera posición. Pies juntos, tobillos presionados. Calani, ya puedes irte. Quiero ver...